¿Qué es la catarata? Ya no tiene el misterio que tenía antes, ha mejorado todo, mejor tecnología para hacer su diagnóstico, mejores máquinas de faco enulsificación, incisiones más pequeñas, láseres de femtosegundo para hacer la capsulorrexis y también para ablandar el cristalino, pero el láser de femtosegundo que era prohibitivo por su costo, ahora de repente hay dispositivos como el MyLoop que nos permite cortar en hemisferio y luego cuadrantes el cristalino, existe aquel aparatito para hacer la capsulorrexis, excepto que sin utilizar láser sino con energía de alta frecuencia, pues hacemos una capsulotomía perfecta y luego las máquinas. Las máquinas, no importa de qué empresa, que si es de la Alcon, que es del Bosch & Lone o si es de la SICE, son máquinas de alta precisión, garantizan un resultado en la cirugía de catarata único, ya que han evitado el surge. Los cortes son más precisos, el tiempo de faco se ha reducido, la promesa de que no van a lastimar al endotelio es mayor y los pacientes de hecho salen al día después de la cirugía con agudezas visuales de 2020 y 2025. Los materiales que usamos en la cirugía, los viscoelásticos, los materiales para garantizar que vamos a tener éxito durante el procedimiento, las tinciones de tripán azul, brilliant blue, todos estos detalles han hecho que la cirugía de catarata hoy día sea una cirugía más segura y quizás lo más importante es que el nivel de infección por catarata se ha reducido a un nivel de 1 por 20.000 casos gracias a la introducción del antibiótico intracamerular al finalizar la cirugía y por ello creo que vivimos un momento de mucho entusiasmo, de mucho interés en lo que es el desarrollo de la industria hacia el oftalmólogo para crear una mejor cirugía para los pacientes. Pues la catarata antes era una cirugía para quitar una nube en el ojo, para devolverle la vista al paciente, si el paciente quedaba con gafas después de la cirugía no pensábamos que era un problema, hoy no, hoy el paciente quiere no solamente que le quiten la catarata sino que le quiten el espejuelo para ver de lejos y el bifocal para ver de cerca, quieren ver sin gafas, de lejos, intermedio, de cerca. ¿Qué ha sido el resultado de esta revolución diría yo en expectativa? Bueno que tenemos hoy día que ser más precisos, los aparatos para hacer las medidas y tomas de cálculos o biometrías para determinar el poder del lente intraocular han sido mejorados enormemente, hoy día tenemos para la longitud axial un OCT, inclusive nos permite saber si la mácula tiene o no tiene una membrana epiretiniana o edema macular, nos permite hacer con precisión de hemicras la longitud axial. Luego, la topografía corneal, existen nueve topógrafos distintos, cual de ellos es más preciso, quizás el más popular es el IOL Master, pero también tenemos el Cassini, tenemos el LENSTAR, tenemos el Pentacam, que el Pentacam además le agregó la longitud axial a la toma de la topografía, o sea que combina igual que el IOL Master, topografía con longitud axial. Estos programas internos o software de nuevos biómetros, permiten calcular con fórmulas patentadas como son la de Holiday, la de Hygis, la de Graham Barrett, el cálculo del lente intraocular de manera tal que casi siempre, con más del 90% de precisión, escogemos con precisión el lente intraocular para que la persona no tenga que usar gafas en el postoperatorio. Pero no todo es medida, tenemos que tener lentes que respondan a las necesidades de los pacientes. Por ejemplo, tenemos lentes multifocales, tanto bifocales como trifocales, lentes acomodativos, que nos permiten ver en las tres dimensiones. Tenemos lentes que nos corrigen el astigmatismo, lentes tóricos. Tenemos lentes biconvexos, planoconvexos. Por ejemplo, en los casos de aceite de silicona, es preferible un lento planoconvexo. Tenemos casos en el que hay ruptura de la cápsula posterior. Necesitamos lentes de tres piezas para corregir y fórmulas que nos permitan adaptarnos a la ruptura de la cápsula. Y luego hay fórmulas, fórmulas para aquellos casos que fueron operados con la ASIC, aquellos que recibieron en antaño queratotomía radial y aquellos que tienen queratocono, distrofias corneales o deformaciones corneales que hacen y dificultan el cálculo del lente intraocular. ¡Gracias!